El día de ayer ocurrieron los dos hechos. El primero, el accidente de tránsito, fue alrededor de las 5 y 40 de la madrugada en la Valle y San Martín. Circulaba una motocicleta Honda Storm, 250 centímetros cúbicos. Era conducida por César Colasso, de 20 años de edad. Y se encontraba acompañado por Agustina Rodríguez, de 21 años. Ambos domiciliados en Cañada de Gómez. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron con una de las vallas que se encontraba sobre calle San Martín. Estas vallas se encontraban en ese lugar debido a que se realizaba el control de la alcoholemia dispuesto por la municipalidad. Y el otro hecho fue un incendio a las 21 y 30 horas. El comando radioeléctrico fue comisionado a calle Estrada, al 400, donde solicitaban presencia policial debido a que se había producido un incendio. Bueno, al llegar al lugar observaron que salía humo del garage de una vivienda. Y posteriormente se dieron cuenta que se había producido el incendio en una camioneta Chevrolet S10, propiedad de Gustavo Toledano. Uno de los bomberos de esta ciudad fueron los encargados de sofocar el foco indio. Sí, sí, no. Las pérdidas fueron materiales.